Si destruimos el hábitat de los animales, los animales tienen que buscar la vida en otro lugar y un animal salvaje fuera de su entorno puede ser muy muy peligroso. ¡Suscríbete al canal! Ya lo hemos oído antes, hoy es el Día Mundial de los Océanos y para celebrarlo nos acercamos a los amantes de sus orillas, a los surferos. En San Sebastián está en marcha el Surfield Festival, tiene arte y música alrededor de la cultura surf, pero sin olvidar que en un mar sucio y degradado no hay quien se suba a una tabla.